Esta es la historia de un buey campesino que vino a México para triunfar no mal me acuerdo de los sufrimientos pero quería vivir en la ciudad muchas mañanas buscando trabajo pregunta clásica y es de rigor que hasta que año había yo estudiado si ni siquiera leer sabía yo desesperado yo fui a inscribirme a la nocturna de consolación en la primaria aguas calientes en la avenida revolución y en recuerdo que en aquella esquina para brisas quise limpiar yo y por los nervios más sucios quedaban con lamentada me quedaba yo con lo poquito que algunos me dieron una franela fui yo y me compré me dediqué a limpiar estacionados gracias a ellos aquí estoy de pie con mi franela hoy tengo de todo tengo oficina y carro en el garay ya doy trabajo a todo aquel que llega tengo trabajo en toda la ciudad esta mi empresa es muy socorrida nunca el ambiente contaminará porque si cumple con todas las normas que hoy exige el sistema ambiental soy empresario y tengo mucha gente trabajando en toda la ciudad vienen conmigo tendrán buen trabajo remunerado y nunca sufrirán ya se despide este buen franelero si van conmigo trabajo tendrán ya mi despacho piso 27 en la latina en san juan de letra